Hace muchos años Toyota es igual a Corolla, Corolla es igual a Toyota. Son desde 1966 12 generaciones de vehículos el coche más vendido del mundo en la historia del automóvil y bueno pues ahora estamos presentando un cambio de modelo importante con una actualización tecnológica fundamental en este 2023. La experiencia que nos da haber vendido tantas unidades, saber muy bien qué es lo que quieren nuestros clientes para poder ofrecerles el vehículo que se ajusta mejor a sus necesidades. Hoy en día nuestra tecnología híbrida, el 100% de los Corolla que vendemos en España son con tecnología híbrida, dos motores de 140 y casi 200 caballos y bueno pues un paquete tecnológico con conectividad, con seguridad súper avanzada, con todos los últimos sistemas que hay de seguridad activa y bueno y a un buen precio que yo creo que hay unas excelentes condiciones de financiación y de acceso digamos al producto que hacen que pues bueno que cada día tengamos más adeptos. Hemos ido evolucionando a lo largo de cada generación de los últimos años y creo que este Corolla que hoy presentamos pues es el mejor compendio que hemos tenido hasta ahora de lo que realmente quiere el cliente actual. Gran año donde Toyota lideró el mercado español por primera vez en nuestra historia con un trabajo de muchos años muy duro por parte de toda la red de concesionarios y nosotros el distribuidor de Toyota en España que bueno pues ha tenido su premio pero bueno para nosotros siempre decimos que más allá del volumen de ventas lo que queremos es que los clientes estén satisfechos, poner al cliente en el centro y también en eso hemos sido, bueno pues ha sido nuestro récord histórico en satisfacción de clientes en las mediciones que tenemos internamente en el año 22 lo cual nos da mucha más satisfacción aún que ser número uno en el mercado. Estrena la quinta generación del sistema híbrido de Toyota, cinco generaciones ya, es un motor híbrido con, vamos a decir, que una toda la experiencia de estos 20, fíjate, desde 1997-25 años, más de 20 millones de vehículos construidos y este engloba todo lo que ya sabemos, también gracias a que la tecnología de los componentes cada día es mejor y tenemos pues una batería de última generación de iones de litio, una nueva caja de cambios que tiene motores más eficientes, motores eléctricos más eficientes y motores de combustión que consiguen pues las cifras de emisiones de CO2 más bajas, yo diría, de la industria, ¿no? Tenemos en concreto el motor de 200 caballos, la motorización superior, es capaz de homologar una cifra por debajo de los 100 gramos en CO2, ¿no? Que es, bueno, pues increíble, ¿no? Tiene menos CO2 que cuando teníamos el primer Prius que tenía la mitad de potencia, ¿no? Para que veamos un poco la evolución de la tecnología. Eso en cuanto a motores, pero también el nuevo Corolla, como decía antes, tiene sistemas de seguridad de última generación, de seguridad activa, que, bueno, pues dan un pasito más en la democratización de los sistemas de seguridad y, por supuesto, actualizar todo su equipamiento multimedia con, bueno, pues un nuevo sistema Toyota Smart Connect que, pues estos son servicios conectados, ¿no? Servicios en la nube, navegación en la nube, actualizaciones online y, bueno, una serie de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, poder activar a distancia, ¿no? El climatizador desde el móvil y temas así que, bueno, creemos que harán las delicias de los futuros compradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!